Hola bracheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. En el día de hoy te traigo una receta exquisita para tu piel. Es un exfoliante que huele delicioso, es cremoso y muy suave. Si vives en un país donde las temperaturas en un tiempo tienden a estar muy frías, te recomiendo que trates este exfoliante porque la piel tiende a resecarse bastante. Entonces te voy a compartir esta receta para sacarte de apuros, literal. Aquí te dejo con la receta. El primer ingrediente que vamos a necesitar es aceite de coco, preferiblemente que esté en pasta. Segundo ingrediente, aceite de menta. La cantidad de los ingredientes va a depender de la cantidad de exfoliante que tú quieras hacer. También necesitaremos azúcar blanca y azúcar rosada. Ya te voy a enseñar cómo vamos a hacer el azúcar rosada. Para hacer el azúcar rosada necesitarás echarle una gota de colorante vegetal rojo y lo mezclas. Yo lo empecé a mezclar así pero es mejor que lo hagas con los dedos porque se hace mejor, se difumina mejor el color. Y esta mezcla la pones a un lado. Ahora la otra cantidad de azúcar blanca la mezclas con el aceite de coco. Como dije en el principio es preferible que el aceite de coco esté en pasta. Para que así nuestro exfoliante quede pastoso y no aguado. Como ven mi aceite de coco estaba aguado. Lo que hice fue meterlo en el freezer como por 5 minutos hasta que se pusiera pesado, espeso. Ahora mezclamos todo, el azúcar rosada con el aceite de coco. Y por último una cucharada de aceite de menta. Qué rico eso, ¿no? Y así quedó nuestro exfoliante. Miren eso señores, eso da ganas de comer. Vérselo, ¿eh? Quedó buenísimo. Ya lo probé. Deja la piel súper suave. Tienen que probarlo pero ya. Y bueno mis queridos fecheros, no olviden hacer su tarea que es suscribirse, darle like, activar la campanita si te gustó. Y nos vemos en el próximo video. Bye.